Una rápida acción de la Fuerza Pública deparó la detención de dos sospechosos de disparar contra un hombre en un intento de asalto que se reportó la noche del domingo en un bar-restaurante ubicado en Barrio Las Américas, aquí en Pérez Celedón. Recibimos la alerta de un asalto en proceso en un local comercial de San Isidro, por lo cual desplazamos el recurso. Sin embargo, en razón de la posibilidad de que sea efectiva la llamada, empezamos a hacer un cierre en los alrededores. Se logra corroborar que efectivamente se dio un asalto, una persona con unas heridas de arma de juego, por lo cual hubo que coordinar Cruz Roja y el traslado al centro hospitalario. Gracias a una respuesta policial y un cerco que se hizo en la zona, se logran visualizar dos personas. Con características muy similares a las que participaron en el asalto, se les da un seguimiento y por el sector de Lomas de Cocorí se logra, uno de ellos, bajar de la motocicleta, quien posteriormente es detenido en el sitio. También ahí se encontró evidencia importante, entre ellas un arma de juego, cascos y algunos otros elementos, ¿verdad?, para investigación del organismo de investigación judicial. Y se le da seguimiento al otro, al conductor de la motocicleta y en el sector de la trocha. Se logra posteriormente detener en una zona boscosa que dejó la motocicleta botada e ingresó y se logró la detención. Según datos que se manejan sobre estos hombres, serían sospechosos de otros delitos en la zona. Pues hemos, en razón de una serie de asaltos que se han dado, ¿verdad?, pues hemos venido realizando un trabajo muy de la mano con el organismo de investigación judicial. Se manejaba cierta información importante que le ayuda a uno en la toma de decisiones, en la distribución del recurso y poder ubicar a la policía estratégicamente en puntos donde podríamos tratar de visualizarlos al pasar. La detención de estos dos hombres se suma a la del sospechoso de un robo en una clínica que se reportó semanas atrás, aquí en San Isidro del General. Son dos hechos que están bastante cerca en cuestiones de tiempos y que se da un resultado positivo. Lo más importante, y quiero aprovechar el espacio, ¿verdad?, el tema de no poner resistencia. He visto algunos comentarios en redes sociales de la defensa y un montón. Lo que pasa es que si tener las condiciones adecuadas para defenderse, a buena hora, pero en muchas ocasiones más bien esto genera la pérdida humana, ¿verdad?, y lo que no queremos es eso. Entonces, hay algunos hechos que se han dado con demasiada violencia, donde han disparado, ¿verdad?, donde han salido personas heridas y eso es lo que no queremos. Al final, el tema material, se recupera o no, es un tema material, la vida no tiene un precio, ¿verdad?, y es lo que nos interesa, pues, hacer un poco llamado a la conciencia de más bien no poner resistencia, porque eso podría terminar en algo más trágico. Mediante una intermediaria fuera de cámaras, el joven herido comentó que se encuentra estable.